Después de las ejecuciones y secuestros, el asalto a mano armada es el delito que más preocupa a los sismeños, pues grupos delincuenciales dedicados a esa ilegal actividad llegaron a sentarse en la región para actuar con toda tranquilidad. En las últimas horas ocurrieron dos nuevos asaltos. La sucursal Oxxo, ubicada en la carretera Transísmica y la calle José Morín Torres en Tehuantepec, fue tomada por asalto por al menos cuatro sujetos armados que obtuvieron un botín de 40 mil pesos. En Juchitán fue asaltada la sucursal bancaria Santander. El monto del botín no fue reportado por el personal bancario, que tampoco aportó datos específicos de la pareja de asaltantes. Con información de MBM Televisión.